Bueno, pues muy buenas tardes, Presidente de la Comisión, bienvenido al Ingeniero William, Secretario, y a todo su equipo. Hoy estábamos esperando, y era muy importante, su llegada y la comparecencia. Me agrada saber que estuvimos presentes, diputados que representamos esta región del Estado del Sur, de lo cual también lo que deseo es unirnos y hasta poder avanzar en estas mesas de trabajo. Si ya en su momento con la diputada Cristina, yo también le solicitaría esta reunión para tratar el tema de los programas de los 300 pueblos, que como usted mencionaba, que no son 300, pero que también es necesario conocer cómo ha estado el avance en estos años, porque dentro de lo que usted presenta como respuesta o resultados, habla que han sido atendidos 90 y tantas, 91 poblados, y lo que se entiende es que desde el 2016 a la fecha, solo se han atendido esas poblaciones. No hemos llegado ni a la mitad de la meta planteada para conocer, pues cuáles han sido... Este año podemos argumentar que la situación de contingencia disminuyó las metas planeadas. Sin embargo, ¿cuáles son esas problemáticas a las que se han enfrentado para no tener ni la mitad de las metas propuestas por el gobierno y encabezado usted como titular de esta secretaría? Llama la atención precisamente que una de estas era que se iba a hacer una inversión destinada al programa de 300 pueblos de 21.88 por ciento de esta inversión y que desafortunadamente para este año únicamente el 4.36 por ciento fue destinado. O sea, por eso hoy también transmitiendo el sentir de comunidades de Otompe Blanco, comunidades que como usted dice, se ha visitado por parte del área correspondiente a CEOP, que yo sí le voy a tomar la palabra, que es necesario que usted como titular haga este recorrido por estas comunidades de Otompe Blanco, me refiero a todo lo que es parte de la Ribera del Río Hondo, entrando a Ucún, que son los poblados que represento, Ucún, Juan Sarabia, Madrazo, Palmar, Sacshan, que son poblados que hoy quieren respuestas y muchos más que se sumarían a que ustedes pudieran transmitir de forma efectiva cuál sería el proceso ante lo que se entiende que este año todos esos levantamientos que se hicieron este año no se podrán ver pues estos ya estos cambios importantes en nuestros poblados. Decirle que cada diputado representa una causa y yo de verdad estamos muy comprometidos porque los pueblos se sientan atendidos, como usted lo ha presentado, siempre la zona norte, ya sea como menciona, porque tiene mayor población o porque allá se genera por parte de los municipios un mayor ingreso, pero aquí de verdad necesitamos trabajar con más fuerza, con más voluntad, porque si esto también es de voluntad política hoy tenemos un congreso que usted ve con gran firmeza el compromiso por darle ese lugar tan importante a la zona sur y en lo personal darle un lugar ya digno a nuestros habitantes de las zonas rurales. Yo le tomo la palabra para que si se pudiera el próximo lunes tener esta reunión con usted específicamente en el programa de los 300 pueblos para que se pudiera ampliar, para que yo también le pudiera presentar los casos que han llegado a mí de autoridades de cada comunidad donde han mencionado que no se tienen respuestas claras sobre todos esos levantamientos que en su momento se hicieron, ya sea para caminos, para domos, para canchas. Y no llegar, secretario, que esta sería mi primera pregunta, al caso que se tuvo en el municipio precisamente de Carrillo Puerto, donde mi pregunta sería qué fue lo que pasó en esta comunidad de Ramonal, en el municipio de Carrillo Puerto, para que los habitantes tuvieran que hacer estas acciones y sólo así llamar la atención de la secretaría para que fueran atendidos. ¿En qué proceso va? No queremos que en cada comunidad se vea como que la única forma de respuesta es cuando se acciona con estas formas, que sí se pueda prevenir el hecho de que se sienta la comunidad agredida por no tener respuestas sobre compromisos realizados con anterioridad. Sería mi pregunta, ¿qué fue lo que sucedió en esta comunidad y cómo van los trabajos ahí en cuestión de este avance del camino? También el camino, los caminos son temas muy importantes que me gustaría tomar en la siguiente reunión que se tenga, que también estaríamos pues invitando a parte de la población que o ha sido beneficiada o se espera beneficiar para el próximo año, porque son ellos los que de viva voz también le puedan transmitir cuáles son sus esperanzas en esta secretaría para los próximos años. Entonces, sería mi primera pregunta y después de que usted me respondiera, continuaría. Bueno, diputada, diputada, con todo gusto, podría ser el martes, nosotros los lunes estamos allá en Cancún con un asunto del C5 y estamos en plática con el municipio, con las autoridades, por lo del parque de la equidad, entonces con todo gusto podría ser el martes, a la hora que usted me indique. Sí, por favor, bien, miren, en el caso de Ramonay, le dije que yo era un secretario raro, yo soy el que le digo a las gentes en ocasiones, que tienen su legítimo derecho de hablar, de hacerlo, y me da gusto también sentarme con ellos y explicarles las razones por las cuales no se ha iniciado la obra. Pero no hay muchas diputadas, hay una sola, no es la Secretaría de Obras Públicas. Nosotros, inclusive, creo que cuando mando a mis compañeros, a las comunidades, a hacer levantamientos para hacer los proyectos, a veces me quedo con temor, porque a lo mejor esa gente, cuando nos ve llegar, piensa que ya les vamos a hacer la obra, piensan que ya hay el dinero, pero lo peor que tenemos que hacer es hacer el proyecto, que nos digan en qué terreno se va a hacer. Cumplimos nuestra parte. Si usted se fija, en el documento, entre mis atribuciones, mis obligaciones, es de formular proyectos, hacer proyectos, pero también lo dije, solamente tengo una ventana para solicitar recursos, que se llama Cetitular. Yo en ese momento me quedo esperando que haya la disponibilidad de los recursos para que podamos irnos a la comunidad y trabajar. Nosotros tenemos que hacer esa solicitud por escrito, con un expediente técnico que tengo que enviar a planeación, y me espero allí, que van dos casualidades, que no tanto fue Ramonar, sino también fue en tres garantías donde hubo problemas y al otro día estábamos trabajando, pero es la Secretaría de Finanzas, mi amiga Joine, la que también, yo sé que ella tiene muchas limitaciones por el asunto que hemos hablado, cada quien tiene una razón de los problemas que viven sus secretarías. Mi obligación es estarle recordando a ella que hice tales solicitudes. Pero también, en estos casos, donde ha habido algunos problemas, interviene la Secretaría de Gobierno. Entonces, si usted se fija, ya van tres secretarías involucradas, que al final del día tienen que tomar una decisión para poder solventar o resolver una solicitud de una comunidad. Si usted se da cuenta, en esa cadena de procesos, la CEO ya está afuera, porque la CEO nada más está esperando que le diga, aquí está el recurso, concurso a tu obra, adjudícala y supervícela y hazla. Entonces, sí hay que trabajar mucho más en asuntos financieros, en asuntos económicos, para que todos podamos hacer. Y no, no creo que sea ya el único sistema de problema. Me imagino que muchas secretarias también tienen asuntos de recortes presupuestales. Nosotros hemos tenido recortes presupuestales en el presupuesto, no de las obras. Ahí ya lo platicé ampliamente. Inclusive, hemos tenido recortes presupuestales en lo aprobado, en mi gasto corriente. Me bajan cinco millones de pesos. Ahí tenemos que ver qué hacemos, porque ya tengo cinco millones de pesos. Ahí viene el COVID. Cada secretaría tiene que ver cómo resuelve esos asuntos de seguridad de sus trabajadores. Y así está todo. No crean que somos millonarios. Tenemos presupuestos muy, muy bien austeros, pero también cuando hay dificultades todavía no están. Ahora sí que un baje del presupuesto a mitad del año, cosas por el estilo. Entonces, sí le pido, por favor, allí, cuando tenga usted la oportunidad de platicarlo con la Secretaría de Finanzas, de cómo hacerle para que trabajemos juntos. Yo me ofrezco, de verdad, en el tiempo que usted le considera necesario, de estar en la reunión. Usted me dice ahorita que también quiere participar en los caminos. Si usted gusta, platique con sus compañeros diputados. Nos reunimos con don Luis Torres, el secretario de Sedari, para trabajar todos juntos y avanzamos más rápido. No sé si... Sí, secretario, gracias por su respuesta. Y dentro de los resultados, menciona que el poblado de Veracruz, en el municipio de Otompe Blanco, dentro de las acciones que sí se lograron realizar en este año, no es claro, menciona solo tres localidades beneficiadas, entre esas está Álvaro Obregón Viejo, Veracruz y California, y menciona cuatro acciones, construcción de centros integradores de desarrollo orientada, ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata, construcción de infraestructura y equipamiento público para el acceso y apoyo de las personas con discapacidad, tres, rehabilitación de alumbrado público, cuatro, construcción de canchas y espacios multideportivos. ¿Me podría especificar por cada localidad cuáles fueron las acciones o si se entiende que estas cuatro acciones se realizaron en cada comunidad o cada comunidad fue una acción y eso para tenerlo más claro? Ahí le va cómo está la situación. Un programa de 2.6 billones de pesos, que es la construcción de un centro comunitario y una cancha con alumbrado. No me pregunte por qué, pero me fue aprobado. Cada pueblito, son 21 pueblitos, cada pueblito fue aprobado bajo cuatro autorizaciones diferentes. O sea, que en vez de yo hacer 21 expedientes, tuve que hacer 21 por cuatro. Por eso es que usted ve ahí, en todos los pueblitos, ve el mismo concepto, pero repetido, repetido, repetido. Si usted suma los cuatro conceptos, le va a dar 2.6 millones de pesos. ¿De acuerdo? Pero eso, así hablándolo en concreto, es el centro comunitario y la cancha de bastón. Pero sí me lo aprobaron. Y si digo que no, pues no, no estoy para decir, oye, ¿por qué no me lo das con un solo nombre y me pones a hacer cuatro expedientes por uno? No estoy en esas condiciones de exigirlo. Estoy en condiciones de colaborar. Pero así está, revíselo, yo voy a ver. Así está cada pueblito. O sea que en Álvaro Obregón Viejo, en California y en Veracruz, fueron aprobados una cancha únicamente para esa región de... ¿o cómo? Para el pueblo. Una cancha para Álvaro Obregón, una cancha para California y una cancha para la comunidad de Veracruz, además de... Del centro comunitario. Y el centro comunitario. Esas fueron aprobadas, pero no están realizadas. No, las estamos construyendo, las vamos a comenzar a construir. Son las 21 que hablé hace rato que vamos a iniciar, que por ahí les puse un render del centro comunitario y la cancha con alumbrado. Ya hicimos varios de estos ejemplos donde les pusimos una televisión y les damos internet pagado por un año a todas las comunidades. Ahora les vamos a poner esas 21, les vamos a poner lo mismo, más una computadora para las clases de los niños y para unos programas que traemos con el ICAT. ¿Sería cuánto, secretario? Agradezco su respuesta. Gracias, diputado presidente. Gracias.